Rock, una forma de dominación. Mick Zagger y Keith Richards tenían todo planeado. Ya a principios de su carrera, buscaban la forma en la que sus fans latinoamericanos en el futuro se iban a autodenominar. Por supuesto, toda su labor, su fenómeno y su carrera fue algo muy pensado, hasta las costumbres que iban a tener esos fans. ¿Pero por qué hacían esto? ¿Cuál era el sentido de pensar en la alimentación de sus fans? Por supuesto, porque el rock fue una gran creación de la CIA para detener al comunismo. Porque los jóvenes tienden a rebelarse contra el sistema y el rock lo impide. Veamos cómo funciona. Aquí vemos a un grupo de jóvenes. Están enojados con la forma de vida y lo injusto que es el mundo. Entonces, se hacen comunistas. Enérgicos marchan hacia la revolución. Pero si antes de que se hagan comunistas se les ofrece rock, pasa otra cosa. Ya lo vemos. Empiezan a moverse como idiotas. Y si les agregamos algo de droga, se profundiza el efecto. La energía contra el sistema ahora se disipa entre ellos. Veamos la comparación. Antes estaban los jóvenes con una carga de violencia contra el sistema. Ahora la violencia se descarga de otra manera porque se agitan y se pegan entre ellos. El pogo fue también inventado para combatir al comunismo. Así fue planeado todo. Como los más grandes colaboracionistas de esta idea. Mick Jagger y Kate Richard. Que finalmente encontraron cómo deberían llamarse sus fans latinos. ¿Politians? No, no. ¿Shagger-Ritinians? No, no. Es difícil encontrar un nombre como fans latinos. Sí, voy a ver la familia de Inglés. ¿Inglés? Inglés. ¡Rolingas! ¡Eso es genial! ¡No comedias! ¡No comedias! ¡Rolinga! ¡Rolinga!